Les damos una cordial bienvenida a nombre del Instituto Cultural Perón-Oamericano. Vamos a dar inicio a una fecha más de espectáculos de la sexta edición del Encuentro Internacional de Narradores de Estorales. Antes de dar inicio a esta fecha, nos pedimos por favor al público presente que por favor apaguen sus oculares o puedan en modo oye. Bueno, esta noche tendremos el honor de contar con la participación de nuestra artista invitada de Chile, Sandra Aravena, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Asimismo, tenemos la participación y representación nacional de nuestro gran amigo Diego Ceballos, a quien también lo recibimos con un caluroso. El espectáculo de esta noche se denomina Y si mi vida fuera un cuento. Para ello, vamos a dar inicio a esta noche a cargo de Diego Ceballos, a quien también, o nuevamente, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, buenas noches. Otra vez, o sea, gracias. Buenas noches. Estoy bien feliz, realmente, de estar acá. Bien feliz de poder compartirles algunas historias y estar junto a mi querida amiga, que ayer se ha fortalecido más la amistad, Sandrita. Y les voy a contar un par de historias que pertenecen a un espectáculo que yo tengo que se llama Ni contigo, ni sinti. Este va a ser un pequeño extraño. Como presentó Jorge, mi nombre es Diego, soy psicólogo y narrador de cuentos, y este espectáculo habla de eso. Yo contaba historias en una cárcel para adolescentes. La primera vez que estaba parado frente a esos 200 jóvenes para que fundí inolvidable. Fue inolvidable porque tenía muchísimo miedo. Y el miedo no era solamente porque era una experiencia nueva para mí, sino también porque lo que tenía al frente eran todos los rostros así, duros, serios, serios, serios. Y a pesar de que se les había invitado con mucha buena onda, que se podían sentar en el piso para escuchar las historias, los cuentos, absolutamente todos los jóvenes estaban así, de pie. Solamente uno sentaba, Chucky, el líder. Entonces yo pensé en ese momento dos cosas. La primera que pensé era que abogamos. Y la segunda que pensé era que disfrutamos. Y por intuición conté una historia de amor. ¿Y por qué digo intuición? Porque tiempo después, uno de los mismos jóvenes que estuvo ahí, un día le pregunté ¿con qué tipo de cuentos se debe abrir un espectáculo? Y él me dice cuentos de amor. ¿Y por qué de amor? Porque el amor sana. Desde ese entonces, y por intuición, empiezo con un cuento de amor. La abuela Luisa se despertaba cada mañana y lo primero que pensaba eran tantos años de soledad. Si no me malinterpreten, la abuela Luisa no era mala gente, sino que la vida solamente la había dejado a sus seres queridos. Pero esta mañana en particular, la abuela Luisa se despertó bien temprano y le sonó el estómago como cuando uno tiene hambre. ¿Y cómo suena el estómago cuando uno tiene hambre? Eso se toma. Pero ya silencioso el estómago. ¿Vale? ¿Por allá más o menos cuando uno tiene hambre? ¿Cómo funciona? Ok, muy bien. Vale, vale, vale. El estómago de la abuela Luisa sonaba así. ¡Crunchi, crunchi! ¿Cómo sonaba? Entonces la abuela Luisa escuchaba el ¡Crunchi, crunchi! Y se preparaba y esta mañana escuchó el ¡Crunchi, crunchi! Y se levantó, se acercó la retijeradora, abrió la puerta y no había nada que comer. Así que la abuela Luisa se terminó de cambiar con papel para tratar las cosas que iba a comprar en el mercado. Bajó las escaleras de su casa, abrió la puerta y cuando salió un globo azul flotando de abajo, cuando salió de arriba, abajo. la abuela Luisa le decía Gustavo. No hay nadie. Mira, el otro Gustavo. Tampoco. Mira arriba el vecino. ¡Nadie! Qué raro que fue la abuela y se fue a comprar con tenis al mercado caminando para la derecha, para la izquierda, para el otro lado, para el otro. Y cuando giró para atrás, el globo la seguía. La abuela trataba de ir más rápido y el globo la seguía a todos lados. la abuela trataba y le decía ¡No es un maldoso! ¡Saga de acá! ¡No se sentaba! Incluso cuando la abuela volteaba en la esquina, el globo también. Y en la vereda al frente aparece un señor de sombrero, barba blanca y bastón en la mano derecha. Se acercan de la abuela y la mira de abajo arriba y arriba abajo y le dice ¡Abuela! Ese globo es suyo y la abuela ¡Ay! Entonces me lo pido con mi nieto así que se llevó el globo y la fila totalmente enamorada nunca había visto un señor tan guapo en toda su vida. Tanto así que se olvidó de la comida regresó a su casa y dice ¡Abuelo guapo! ¡Ve allá! y se quedó dormido. A la mañana siguiente la abuela brisa se volvió a despertar porque tenía ¡Ah! ¿Perdón cómo suena su estómago cuando tenía arre? ¿Qué va a ser? La abuela dice la comida se cambia, coge el papel de las cosas que iba a comprar, baja las escaleras, abre la puerta y nuevamente el mismo globo flotando de abajo y de arriba y de arriba y de arriba la abuela que se ha quedado no hay nada mira el globo y de arriba 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 y se va a comprar contenta caminando de un lado para el otro de la derecha para el izquierdo y cuando mira para atrás el globo la seguía la abuela para caer rápidamente esta par de glóbulas el globo la sigue por todos lados la que la bucea de esquina y el globo también y en la vereda del frente vuelve a aparecer el tipo señal del día anterior de sombrero barba blanca y bastón en las manos de él se acerca de la abuela y le dice abuela ese globo es un globo y la abuela entonces se murió con mis nietos se llegó otra vez el globo y la abuela totalmente enamorada todos los días seguido viendo al mismo señor se olvidó de la comida regresó a su casa ritmo tomó mágica y se le borró ahora sí a la mañana sigue la abuela Luisa se vuelve a despertar como sonábamos que tomamos tenía tres un poquito más fuerte va a pasar un día más y la abuela ya la comida rápido se cambia todo papel de las cosas que iba a comprar y esta vez por si acaso o sea como va a ser baja las escaleras de su casa abre la puerta y vuelve a aparecer el mismo globo de los días anteriores pues la abuela ya conocía el globo así que sale un cadera se va a comprar la abuela se va para la derecha el globo se va para la derecha la abuela se va para la izquierda el globo también y en la vereda del frente aparece el mismo señor de los días anteriores la abuela se prepara para que el señor le hable como siempre pero se acerca de él se acerca donde el globo y le dice globo esa abuela es una no, no, no dice el globo entonces me la llevo para mis miedos ¡Bravo!